La foto, vaya. Selfies. ¿Qué pasan los galletes, hermana? A ti. Que se te vean. Ay, qué padre. Qué padre, está muy bien. A ver. ¡Pesero! Muy bien. ¿Qué se tarda? Buenas tardes. Ay, se tarda bastante. ¿Eso es cuál? Yo quiero... No sé, yo estoy lleno, gratuito. Ah, bueno. ¿Un café? Bueno, un café. Sí, un café. ¿Cómo lo quieres? Norma, un café normal. Norma. Yo le traigo todos los ingredientes y usted se lo prepara a su gusto. Claro que sí. Señor. Eh, me da una Coca-Cola. ¿Una Coca-Cola? Light. Light. Sí. No manejamos Coca-Light. Ay. ¿Cómo que no manejan Coca-Light? Tenemos Pepsi. Te dije, no iremos aquí, pero tú estás de cargo. Señor, ¿tenemos Pepsi-Light? No, no me gusta el Pepsi-Light. Agua, otra cosa, no sé. Tenemos agua de horchata, agua de jamaica, agua de melón, agua de limón. Ok. Sí, agua de limón. Enseguida se la traigo. Oiga, venga, 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 venga. ¿Qué tipo de agua es? ¿Natural o agua adecuada? No es de la llave. No es de la llave, ¿verdad? Es agua purificada. Me salen ronchas, venga. Es agua purificada. Ok, ok, ok. Enseguida. Oiga, venga, venga, venga. No se vaya. A ver, dígame. ¿Y el limón cómo lo exprimen? ¿Con la mano o cómo? No. Tenemos un exprimidor, señor, si gusta, acompañarme para que vea cómo exprimimos el limón. No, no, está bien, está bien, está bien. Ok. Bueno, ok. Sí. ¿Y con qué lo endulcen? ¿Con esplenda o qué le echan? Bueno, Stevia es el que manejamos. No. ¿Esplenda tiene esplenda? No, señor. Ahí está el luxo, ¿no puede comprar o qué? Qué pena, pero no me permiten salir de aquí de la empresa, señor. ¿Por qué no? Soy un cliente, ¿verdad? Sí, tenemos siempre la razón los clientes. Más, ve a comprarla. Mira, yo te doy dinero, otro dinero es lo que nos debe faltar. Ten. Ve a comprar una esplenda. Aquí está el luxo. Aquí está el luxo. Señor. No es el dinero. Un mensaje importante para toda la comunidad. Hay clientes que son necios. Hay clientes que hacen mucho cuento con su vida. ¿Para qué los quieres? Yo prefiero perder a un cliente a estar con estos bolas de imbéciles.